Música 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 Ahora si nos quedamos con el sol Nos vamos a poner un pasito Nos vamos a poner un beso Algo bonito, algo de gloria Ahí hace tiempo, hace que se aganche Con la familia La gente hizo los amores con el niño Pasito más, pasito más La familia que sacó la pollerita Sacando palmo del suelo Oído, oído Así se baila, así se goza Algo bonito, algo de gloria Algo bonito, algo de gloria Se baila, se baila, se baila Algo bonito, algo de gloria ¡Esa vuelta! ¡Vamos a irse! Ahora los caballeros que están con la palinguita nos quedamos en la pista y encuestando las añas bombasito ¡Vamos a irse! ¡Ay, ay, ay! ¡Vené nomás! ¡Vené nomás! ¡Vené nomás! ¡Ay, ay, ay! ¡Vené nomás! ¡Vené nomás! ¡Vené nomás! ¡Vené nomás! Si no va, si no va Si es que es algo bonito, ¿verdad? Y para el ánimo de la noche Salosito, salosito, salosito Salosito, salosito Salosito understanding No, sí, salota No, sí, es algo bonito Eso es lo que se siente al día Mittele Póngale sabor, póngale sabor Zapate los pies de zapate Ahora sí yo le quiero ver los mazaleres Mi cabrera se pinta a bailar a la gentecita de tu fondo Con la parejita a la pizza, con la parejita a la pizza Te vamos a encontrar La vuelta a la pizza Saltero Adiós ¿Quién es todo el mundo? Ya Damon, ya Damon ¡Seguro bonito! ¡Seguro bonito! ¡A ver dónde estaba empezando la canapista! ¡Seguro bonito! ¡Seguro bonito! ¡Ahora que ya sabemos dónde estaba empezando! ¡Beloso solocito! ¡Túéngala! ¡Túéngala! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Pisa más fuerte, pisa más fuerte Y luego llevan más allá de la pina Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Esa es la bonita Que se sienta esta noche Para la familia, para Juanchi Y para la familia, Serena Y para la familia, Cuatro, por el niño Cintura, 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 cintura ¿Dónde están los cubiateros? ¿Dónde están los cubiateros? Y es un salario bonito Y es de sangre Cintura, cintura, cintura Y a ver qué dice